Dos minutos, vine a acompañar a los chiquillos y bueno, la verdad, no, porque me aburrí rajar y me voy a jugar un cañón ahora. I'll probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, let me have this. And last but not least, grind somebody to last wish. It's been a couple months that I've been singing, so you can call me Travis Claus, might as well, ho, ho. Get it? I'll probably visit with Katrina here and damn sure do a lot more than FEMA did. Hola, mi nombre es Christopher. José Alejandro Pérez. Me llamo Nicolás Silva. Es Arranquipo. Soy venezolano. Soy chileno. Trabajo repartidor acá en Viña del Mar. Vivo acá, cerca de Viña. Bueno, la verdad, he tenido que trabajar de repartidor. Yo creo que al igual que todo, por obligación. Nos ha tocado tomar este tipo de trabajo en vista de que hay muchos empleos, muchas empresas que han cerrado sus puertas a través de a raíz del coronavirus. Salgo a las nueve y vuelvo, tipo, nueve de la noche, me vuelvo para poder alcanzar a llegar antes del toque de queda. Yo jamás y nunca pensé que me iba a tocar ser repartidor. O sea, llevando como se dice la satisfacción para una familia. y no se dice la motivación. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Tengamos mucha precaución a la hora de salir a la calle, tomar nuestras medidas para evitar contagios en el futuro. Traten de salir adelante. Tengamos tres. Se lo hacía bien. Sí. Hay un pollo. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!